110 canastas navideñas repartió la fundación Unidos en la esperanza de residentes en Estados Unidos que llegaron al cantón Cacahuatalejo de San Francisco Gotera. Por alguna razón tuvimos que emigrar en los años 80 a Estados Unidos y por allá radicamos todavía. Estamos organizados allá de unas personas que son originarias de esta comunidad. Fue que nació la idea de ayudar a cuatro familias y de allí fue creciendo como poco a poco se fueron organizando otras hasta llegar a repartir 110 canastas para Navidad. En esta época de Navidad y Año Nuevo es alentador recibir un obsequio especialmente cuando la economía escasea. Me siento feliz porque yo todos los años he recibido esta canasta y porque han compartido ellos y entonces les agradezco a ellos por lo que ellos son buenos con la comunidad. Los residentes en aquel país del norte hacen actividades para recoger fondos económicos para luego hacer las obras como esta y otras que ya planean. Ya se hicieron otros proyectos como ocho casitas a unas familias que no tenían hogar humildes pero que ahora esas gentes tienen donde dormir, donde descansar, donde llevar a sus hijos, donde duerman sus hijos. Y así estamos esperando que haya más apoyo en la comunidad para que esto sea más grande. Los habitantes muy contentos por la obra de los benefactores que cada año llegan a entregar un presente al lugar. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.